Que las penas desechan, que me lleva al mismo cielo Que a la tierra me regresen, que besa, besa, que besa Y aunque ya no tenga duda, el recuerdo de sus besos Me lleva hasta la locura Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Tú eres mi consentida, la única de mis ojos La que no escucha la vida, la que calma lo hice en ojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Besa que siempre mi cama, con los ángeles se acuestan Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 ese amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Música Música